Muy valioso, que viene haciendo noticia en todo sentido, y eso es muy importante. Bueno, dando contestación a su pregunta, le podemos manifestar que recientemente participamos en un concurso nacional de composición inédita. Y bueno, de entre tantos participantes, porque el concurso fue a nivel nacional, hemos resultado ganadores, tanto a mi persona, que es la autora de la música, y el suboficial Nelson Ortiz, que es el autor de la letra, de un albacito que fue hecho aquí en nuestra ciudad. Siempre nosotros como autores y compositores ecuatorianos, y especialmente los que vivimos por muchos años en esta querida ciudad castellana, cuna de artistas, siempre nos hemos preocupado por estar aportando a la creación de más música hecha en el Ecuador, y lo que es importante es sin fines de lucro, porque bueno, nosotros no vivimos de la música. Y lógicamente que todo el esfuerzo y el trabajo, y todo lo que conlleva a realizar, a crear una composición, lo hacemos con nuestros propios recursos. Y bueno, y cuando hay concursos, también participamos, indiferentemente de los resultados, pero lógicamente, como hacemos bien el trabajo, también esperamos los mejores resultados, porque creo que un compositor, un autor, un intérprete que trabaja, se prepara académicamente para poner al servicio el talento que Dios nos ha dado, siempre lo hacemos para aportar al desarrollo de nuestra música, de nuestra cultura, y especialmente para aportar al fortalecimiento del pentagrama nacional ecuatoriano. Bien, déjeme saludar por favor a su oficial Nelson Ortiz, autor de la letra, me da mucho gusto saludarle. Bueno, como dice que es inédito, porque algo no nos dijo la doctora Carlota, ¿en dónde fue el concurso? ¿Cuántos participaron ahí? Y no lo podemos tener, obviamente, seguramente, a la canción ganadora. No lo podemos tener, pero cuéntenos dónde fue el concurso. Buenos días. Muy buenos días, doctor Aponte, y muchas gracias por darnos la oportunidad de prácticamente dar a conocer nuestro triunfo, que quizás en muchas de las veces lo que es dentro del arte musical pasa en el anonimato. Realmente, este concurso se llevó a efecto en la ciudad de Cuenca. Nosotros prácticamente nos enteramos, quizás fue faltando unos 15 días, porque esto prácticamente lanzan, faltando unos dos meses, pero nosotros nos enteramos y desde ahí comenzamos a trabajar noche y día para representar acá a la estabelecia ciudad de Loja, como es la cuna de artistas. Y es así que prácticamente una vez presentado este trabajo, pues fuimos los ganadores y fue una sorpresa, porque el trabajo que en 15 días lo hicimos, quizás hasta sin dormir, por tratar de hacer quedar bien a esta bella ciudad de Loja. Y bueno, aquí están los resultados y nosotros, como dijo la doctorita, seguimos haciendo estos trabajos sin fines de lucro, con el ánimo de seguir aportando a la cultura y a nuestro pentagrama nacional. ¿Y cómo fue la canción, el nombre de la canción? Nosotros titulamos acá una canción nominada a mi Ecuador añorado, el ritmo de albaso. Entonces, es un tema que prácticamente ya aquí queda para la historia y la canción pues nunca se terminará, queda, como digo, para las futuras generaciones y eso ha sido nuestro ánimo, seguir trabajando para seguir negando a las futuras generaciones nuestra música, porque a través de ella nos sentimos identificados ecuatorianos. Ya, muy bien. Y doctora Carlota, ¿cuál fue el premio que obtuvieron? Bueno, se nos entregó realmente un premio muy valioso como es la presea Francisco Paredes Herrera y asimismo un diploma, aquí están los dos diplomas de ganadores, que fue un acto bastante solemne y un acto que hay poca, ¿cómo le digo? No se ha dado, al menos yo soy triunfadora de más de 40 concursos y también soy autor y compositora, a lo mejor, como se me ha clasificado, la más condecorada del Ecuador, puesto que tengo 115 condecoraciones. Me las he ganado a pulso y silenciosamente y como vuelvo a repetir, sin fines de lucro y sin el apoyo prácticamente de ninguna institución. Aquí existen muchas instituciones dedicadas a la cultura, pero bueno, no sabemos ese dinero, en qué se lo invierte, ellos darán la rendición de sus cuentas, pero nosotros creo que como habitantes de la región sur del país tenemos la obligación moral de mantener en alto ese bien ganado nombre Loja Capital Musical y Cultural del Ecuador. Nos hicieron un homenaje bellísimo. Estuvieron los hermanos Miño Naranjo y yo le nombraría muchos artistas del Ecuador con una buena talla internacional y en ese acto solemne se nos entregó lo que ya le estoy manifestando y realmente casi el premio para nosotros no nos embanece, sino más bien el orgullo sano de haber sido los triunfadores entre cientos de participantes de todo el Ecuador. No, es un concurso nacional y donde lo pusieron a, digamos, a la creación de música de todo género. Nosotros queríamos participar con un pasillo y de hecho lo estuvimos trabajando, pero después nos pusimos a pensar que hay otros ritmos que tienden a desaparecer y que no hay compositores que realmente los tomen. Entonces nos pusimos a componer un albacito y que ese albacito también fue interpretado allá por una orquesta de la ciudad de Cuenca. Nosotros fuimos los únicos lojanos ganadores del concurso y el segundo puesto fue para Cuenca. Entonces eso nos llena de sano orgullo de saber que por lo menos nosotros sabemos quién somos y también lo queríamos dar a conocer aquí en La Bacana porque conocemos su nivel de criticidad, doctora Ponte, su nivel de rectitud de procedimientos como abogado de los tribunales de justicia si no me equivoco. Bueno, conozco algo de su trayectoria, mi doctor. Así que siempre nosotros nos vamos a los medios de comunicación también imparciales porque le contaré que también hay concursos muy amaniados y eso al menos no va en nuestra ética. Nos hemos ganado este premio y por eso, bueno, yo creo que las autoridades... ¿Cuántos fueron los concursantes? Bueno, yo lo que me han informado extra porque no tuvimos acceso a esa información ni siquiera quienes fueron el jurado calificador. No tenemos esa información pero de lo que participaron allá porque el teatro Pumapungo estuvo repleto de lo mejor de Cuenca y creo que allí se pudo manifestar que había como 100 participantes a nivel nacional. Es lo que le podemos manifestar, mi doctor. Bueno, muy bonito. Lástima que no tengamos la canción. No, sí la tenemos aquí en audio por lo menos en el borrador que nosotros mandamos porque como ese tipo de eventos son bastante serios, ellos son los que llevan toda la propaganda. Aquí tenemos incluso las pruebas de lo que ellos nos sacaban así independientemente ganadores a nivel nacional y dónde nos iban a hacer el homenaje y con nuestra fotito. Ah, ya pues. Muy lindo. Nos dejen para tenerlo acá en el archivo y en algún momento habrá gente que lo va a pedir y va a decir, bueno, queremos ver cuál fue la canción ganadora, sobre todo artistas, van a querer escuchar, escuchar sobre todo qué canción es la ganadora. Muy bien. Doctora, yo de mi parte quiero agradecerle la gentileza de su visita, el señor oficial también Nelson Ortiz, que ha sido el autor y compositor y pues en esta dupla se convierten en los ganadores del primer festival de la canción nacional que se ha desarrollado en Cuenca. En Cuenca. Claro, es la letra, ¿no? Sí, y el audio también, si le permite un poquito para que lo ponga el maestro, su oficial. Claro, lo que pasa es que no le va a salir ahí en buenas condiciones, pero si nos... Le vamos a dejar a usted distinguido, doctor. Sí, claro. Nos despedimos y la felicitación, la felicitación de nuestra parte, estoy seguro de mucha gente, y la gratitud por participar y hacer quedar bien a Loja, como ustedes lo han dicho, cuna de artistas. Loja pues se distingue siempre, ¿no?, por tener esta materia priva que por donde va hace quedar bien. Muy agradecido. Si tienen algo que decir, a ver lo que dice... ¿Podemos ponerle un segundo la canción? Porque ya nos están diciendo que nos dejó picados sin oír la canción, dice, y es verdad. Hay gente que... Es que eso debíamos haber organizado antes, ya parecemos los políticos, que todos dejamos para lo último. Y... Vamos a escucharla, que sea un segundo. Muchas gracias. Buen día, dice... Otro mensaje, dice la doctora Carlota, refiriéndose a usted, dice, es un hombre muy valiente y que huele a café, y escuché, madre de salud. Y así, todo es café. Ya le pasamos rápido la... Francisco Paredes Herrera, autor y compositor, Cuencano, 1891, la máquina de hacer música, hizo más de 3.000 composiciones. Dicen, escuchémosle la canción ganadora. Ojalá salga en buenas condiciones. De hecho, no es posible. Ahí está. No, ese es el problema. No, usted no canta ahí. No, no, no canta. Es solo una tonada, ¿no? No, así es la música. Está más abajo con el cantado. Ese solo es la pista. Es el audio que estábamos preparando. Por eso, pero es que eso es todo, ya se termina. No, más abajo hay otra. Más abajo, Ya, veamos ahí, ahí, por favor. No, tampoco. Ya se termina, ya se termina el audio. Ya termina el audio. Bueno, lo dejamos para otro día. Lástima. Esas cosas se organizan con tiempo y, y, no, no, coge, los dos audios se terminan y no hay ninguna, 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 interpretación ahí, pero entendemos que solo por oír la música entendemos que es muy bonito. Que les vaya muy bien, que sigan cosechando toda clase de logros, sobre todo artísticos y, y nos, nos hacen conocer, por favor, nos comparten. Un abrazo grande a usted, doctora, y, y también al señor suboficial Nelson Ortiz por, por esta referencia. Gracias, que les vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias.